Buenos días, tú que no eres el Evangelio. El Evangelio hoy nos cuenta cómo dice textualmente la gente se apiñaba alrededor de Jesús. Eso debía de ser un espectáculo impresionante. La gente se levantaba pronto, madrugaba, cogía el autobús en hora punta, el metro, bueno, hacían lo que fuese con tal de escuchar a este hombre que tenía palabras de vida eterna, que tenía palabras de libertad, que tenía palabras de consuelo, de luz, de orientación para la vida de estas personas. Pero esa mañana que tantos habían madrugado y se apiñaban, hayan pujones alrededor de él. Tiene palabras durísimas para esa generación. Dice, esta es una generación perversa, les dice. No se refiere a ellos, dice. Al fin y al cabo, ellos son gente sencilla y humilde que abandona las cosas del mundo para escuchar la palabra de la verdad, que es la de Jesucristo. Dice, pero esta es una generación perversa que pide un signo y no se les dará más signo que el de Jonás. Bueno, esta es una historia que entronca con el Antiguo Testamento y una ballena, un tío que está tres días ahí metido, luego sale, y la gente de Nínive se convierte. Pero él lo que quiere decir es que hay gente que ya ha decidido que vea lo que vea, que pase lo que pase, no se va a convertir. Y sin embargo, ellos eran gente sencilla. ¿Y nosotros de qué somos?